Bienvenidos al vídeo de presentación de la práctica 15, en la que vamos a realizar una medida de resistencias con un puente de hilo. Este es un diagrama del circuito que vamos a utilizar y la teoría necesaria también es muy sencilla. Simplemente hay que conocer que la resistencia de un conductor será el producto de la resistividad del material por la longitud del conductor y por la inversa de la sección, de forma que si seccionamos un conductor en dos partes, el cociente entre la resistencia será directamente el cociente entre las dos longitudes. También tenemos que utilizar la conocida B de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia y también tenemos que conocer las expresiones que hacen falta para combinar o para calcular la resistencia equivalente cuando conectamos resistores en paralelo y en serie. No os voy a poner la expresión necesaria para calcular la resistencia problema porque precisamente es lo que os pedimos en el trabajo previo que tendréis que traer hecho al laboratorio y entregarnos junto con la hoja de datos, pero simplemente utilizando la ley de Ohm y teniendo en cuenta que lo que buscamos es calcular la resistencia problema cuando no circula corriente entre los puntos C y D, es decir, cuando no mide corriente nuestro galvanómetro, lo que podemos ver es que el voltaje entre los puntos A y C y el voltaje entre los puntos A y D es el mismo. De forma que podemos, utilizando la ley de Ohm, simplemente reglas de cálculo básicas, despejar la resistencia problema en función de lo que conocemos, que sería la resistencia 3 o la resistencia patrón y el cociente entre las longitudes L1 y L2. Os paso a contar ahora la parte más divertida de la práctica que es hacer el montaje. Como fuente de alimentación utilizaremos una fuente de continua que tenéis en la repisa encima de vuestros puestos, vamos a acordarnos de encenderla, tiene un botón por detrás y utilizaremos la salida de 5 voltios que es esta que veis aquí. Si sois un poco físicos y no os fiáis podéis coger un polímetro y medir que efectivamente nos da 5 voltios. Otro componente de gran tecnología es un interruptor que nos va a encender y apagar el sistema. También tenemos las resistencias patrón, que no solo tenemos una sino tres para poder realizar más medidas. Aquí se os va a pedir que además apuntéis cuál es el valor de la resistencia patrón y para ello nos iríamos a una tabla de código de colores de las resistencias y apuntaríamos cuál es la resistencia que debería tener según el código de colores dentro de la tolerancia. Si tenéis dudas sobre en qué orden leer las líneas de la resistencia busqued siempre la banda boro o plata que esa sería la de la tolerancia y vais leyendo en orden inverso del otro lado. Además estas resistencias han sido medidas y deberían tener una etiqueta pero como sois físicos si no os fiáis pues cogéis el polímetro lo ponéis en modo mímetro y además apuntáis cuál es la resistencia que os mide. También tenemos las resistencias problema que son las que queremos medir que hemos extrañado para que no se vea el código de colores y podemos como son dos pues podemos medir una de ellas, la otra, las dos en paralelo o las dos en serio utilizando el conector de enchufe que veis. En cuanto al cableado pues primero tenéis todos los cables colgados en la repisa y además tenéis un enchufe cortocircuitado para realizar estas conexiones que os decía antes para hacerlo en paralelo con la resistencia problema. Aunque esto sea un enchufe nunca enchufarlo a la corriente porque estaríamos provocando un cortocircuito. Llevamos tiempo sin accidentes no vamos a tener uno ahora. El galvanómetro que es un amperímetro de precisión lo utilizaremos para determinar cuando no circula corriente por la rama central del circuito. Ved que el galvanómetro indica signo por lo tanto dependiendo si la corriente circula en un sentido o en otro nos aparecerá la medida con signo positivo o negativo. Y por último el puente de hilo en sí que simplemente es un hilo conductor conectado por los dos extremos en el que además hemos conectado un tercer conector que está justo en medio que tiene una pestaña que hace contacto en un punto determinado. Recordad que el punto de contacto es justo el que marca la pestaña y no donde se encuentra el conector. Este sería por fin el circuito montado con todos los componentes. El modo de operación es el siguiente. Para cada par de valores resistencia patrón, resistencia problema vamos a ir buscando qué posición del puente de hilo, qué valor de L1 nos hace que no circule ninguna corriente por la rama central del circuito. Que nuestro galvanómetro no registre ninguna corriente ni en un sentido ni en otro. Cuando lleguemos al valor de corriente cero por la rama central iríamos a medir exactamente cuál es el valor de L1 que nos registra ese suceso. Es importante que veamos que la precisión en L1 no va a ser la que nos da la regla sino la que nos da el experimento cuando hacemos esto, cuando nos movemos a un lado o al otro y registramos cero corriente con el galvanómetro. Cuando hagamos este experimento es importante que nos aseguremos de que realmente está haciendo contacto la pestaña, porque a veces queda un poco levantada. Por tanto, mejor tocando el plástico que la parte conductora para no interferir en la medida. Siempre asegurarnos de que estamos haciendo contacto. Una vez realizada la medida lo que tenéis que hacer es las cuestiones que se os piden en el guión. En primer lugar, decir las resistencias patrón que habéis utilizado, si las habéis medido o utilizando el código de colores también. Y luego determinar los valores de las resistencias problema con su certidumbre, etcétera. Siempre incluyendo las fórmulas, tanto para una como para otra y con cada uno de los valores que deis hacer una medida ponderada. Lo mismo con las combinaciones en serie y con las combinaciones en paralelo. Utilizando las expresiones teóricas para resistores en serie y resistores en paralelo. Y siempre discutir los resultados en función de si es compatible o no es compatible. Aunque no os quepa en la hoja, simplemente por la parte de atrás o en una hoja nueva indicáis un poquito de esta discusión.